Música Hey que tal muchachos Espero que se encuentren De lo mejor nos encontramos En otro video mas Para el canal Así es chicos en esta ocasión Traemos lo que es la agenda semanal Así que esta semana se viene Cosas épicas Pero antes de pasar con el video Déjame decirte que si eres nuevo pasando por acá Te invito a que te suscribas Actives la campanita de notificaciones Y si eres muy amable Regálame un comentario Ya que eso me estará ayudando mucho Así que después de haber dicho todo esto Ahora si vamos a pasar Con la agenda semanal Ok chicos para el día miércoles Tenemos lo que es la preorden Del nuevo pase elite Que se llama teatro del terror Y aquí estamos viendo lo que es La preorden Y para el día jueves Tenemos lo que es la nueva incubadora De Free Fire Que esto se está poniendo cool Porque es un diseño que la verdad No había venido antes Y es una nueva incubadora Que la verdad está épica Y para el día viernes Se pone bueno ¿Por qué? Porque tenemos este deseo de batalla Que la verdad Este evento está esperado Por muchos jugadores Porque viene lo que es El cuello de tortuga Y esa nueva skin Que están viendo por allí Y también tenemos Lo que es la recarga De Skiller O Skiller Como se llame allí Pero es el nuevo personaje Que es de la habilidad Está rotísima Y para el día sábado Tenemos lo que es La llegada del nuevo pase Elite Teatro del terror Y para el día lunes Tenemos lo que es La recarga De las alas delta Esta es una skin De las alas delta Que saldrá El día 30 Y aquí tenemos Para el día martes Tenemos Lo que es La nueva ruleta mágica Aprendiz de fuego Que esta es la skin Que muchos influencers Usan Así que entonces Pues esta semana Se viene muy épica Así que entonces chicos Esta es la agenda semanal Espero les haya gustado Y no olvides suscribirte Si eres nuevo Pasando por acá Así que entonces chicos Yo los espero En un próximo video Así que Chao Chau Chau